¿Cómo están? Bienvenidas a un nuevo video. Les voy a mostrar mis productos que voy a estar integrando en mi canasta semanal, en mi cosmetiquera semanal, los que voy a estar utilizando esta semana. Voy a irme súper rápido, voy a comenzar con el primer. Voy a estar utilizando este de la marca Natura Una. Este es un blur perfeccionador instantáneo para piel uniforme y aterciopelada. Contiene 30 mililitros, es un primer siliconado. Te rellena muy bien los poros, te deja la piel súper suave y tersa. Me gusta mucho y este es el que voy a estar utilizando. De base decidí utilizar esta de la marca Wet n Wild, la Photofocus. Este es el tono Golden Beige, es el tono que me queda perfecto. Es una base muy buena, es para piel grasa. Esta es una base cruelty free, una línea cruelty free. Este, chicas, me gusta cómo deja el aspecto a la piel y esta es la que voy a estar utilizando. Así es su aplicador, es lo único que casi no me gusta, así como en forma de palita. Pero es muy, muy buena esta base. Y de corrector voy a estar utilizando dos productitos. Esta paletita de la marca Amuse. Esta, chicas, es una paletita de correctores en crema. Tiene estos tonitos, tiene oscuros para dar luz. Y esta es la que voy a estar utilizando. Siento que es un poco grasosita, no es tan mate, pero cubre bien, se difumina bien. Y bueno, pues esta es la que voy a estar utilizando. Y mi corrector de la marca Pink Up. Este es en el tono beige. Y ya le queda bien poquito. Miren, ya nada más estoy raspando las paredes del envase. Ya le quité el retenedor. Y la verdad es que me funcionó muy bien. Ya lo había incluido en otra canasta. En otra cosmetiquera semanal. Y me fue muy bien. Entonces, pretendo que ya en esta semanita ya me lo termine. Y por eso decidí incluirlo. Y para sellar mis correctores, un polvito suelto. Este de la marca Shaeri. Este es un polvo de arroz. Efecto mate. Matifica muy bien. No se hace parchoso. Ni te deja la piel acartonada. Es ligero, pero matifica bien. Y sí tiene poca cobertura. Este es en el tono medium beige. Este me queda muy bien. Tiene un aroma delicioso. Y es muy bueno, chicas. Funciona muy bien. Y este es el que voy a estar... Ay, huele riquísimo como a vainilla. No sé. Este es el que voy a estar utilizando. Y de polvo compacto. Uno de la marca Color Tren. Este es en el tono golden caramel. Este es mi tono igual perfecto. Y este es el que voy a estar utilizando de polvo compacto. Para andarlo llevando en el bolso. Pues por todos lados. Y funciona muy bien porque tiene un espejito. Y eso es lo que me gusta. Y como pueden darse cuenta, miren. Como lo utilizo. Me gusta mucho. Y estos dos productos voy a estar utilizando de polvo. Para contornear. Igual para iluminar o sellar. Voy a estar utilizando esta paletita de Cosmetic Lab. Esta yo la adquirí en un paquete de tres productos. Que traía rubor, corrector y contorno o bronzer. No recuerdo bien, pero este tiene estos. Son en polvo. Este es para matificar. Y pues este lo voy a estar utilizando para hacer el contorno. No es grisáceo. Es un poquito con un subtono cálido. Pero me gusta mucho. Y se difumina bien. Tiene buena tonalidad. Y me gustan. Son súper suavecitos. Y sí, me aportan colorcitos. Me gustan. Y para broncear. Este de la marca Fit Me. Maybelline Fit Me. Este contiene cuatro gramos. Este es el tono bronzer. Fit Me Bronzer Medium. Viene así. Súper pequeñito. Este se los mostré en un video. Utilizando maquillaje de la marca Maybelline. Es muy bueno. El subtono me encanta bastante. Me gusta. Se difumina muy bien. No crea parches. Ni nada. Y pues este voy a estar utilizando. Este prácticamente está nuevo. Y de rubores. Una paletita. Esta de la marca Maybelline. Esta tiene rubor e iluminador. Esta es la número 300. Dice que contiene rubor e iluminador. Tiene estos tonos. Estos tres son rubores. La verdad es que con esos es más que suficiente. Como un tono malo oscuro. Un rosa. Un duraznito. Y la verdad es que me gustan mucho, mucho. Estos colores están súper suavecitos. Parecen algodoncito. Y ese es el tono del rubor. El más oscuro. Y del rosadito. A ver aquí. Pigmenta muy bien. Se difumina muy bien. Queda la piel súper suavecita. Me gusta mucho. Y el iluminador de esta paleta también lo voy a estar utilizando. Es así como con un subtono rosita pero muy leve. Miren. La verdad es que el iluminador está súper hermoso. Está súper precioso. Esta paletita estuvo en un video de favoritos. Recuerdo. Y me encanta. Me encanta mucho. No es nada compacta para andarla llevando. Pero aquí tenemos varios tonos. Y con el iluminador está súper bien. Y me regreso a los ojitos, chicas. Voy a estar utilizando esta paletita de la marca Esmeralda. De la marca Beauty Creation Esmeralda. La número 2. Tiene toda esta... Este juego de colores. Miren. Qué bonitos. Y decidí escoger esta porque tiene tonos de transición muy tenues para sellar. Un rosadito. Tiene este verde que está súper hermoso. Ay. Este verde me encanta. Miren. Es como un verde así. No sé. Está súper cremosito. Tiene muy buena pigmentación. Esta paleta está divina, chicas. Se las recomiendo. Está muy bonita. Miren ese tono rojizo. Es una paleta súper buena. Tiene bonitos tonos de colores. Y muy usables. De... Eso es todo. De sombras. De delineador voy a estar utilizando estos dos en tono negro. Igual ya son delineadores que se están terminando. Uno es de la marca Magic Mabel en el tono negro. Y uno es de la marca Nirvana. Ya les queda poquito. Entonces, este... Pues estos dos voy a estar utilizando. Tienen esta puntita así de... De brochita. Esta me gusta mucho. Es muy práctica. Me puedo realizar fácil el delineado. Y otro de Magic Mabel. Que también incluí en la cosmetiquera de la semana pasada. Pero nada más lo utilicé una vez. Y me quedé con ganas de utilizarlo más. Es un tono que me encanta muchísimo. Este es de Magic Mabel en el número 92. Es un tono lila. Bueno, no sé. Es que a mí el tono lila me encanta. Está súper divino. Está precioso este color. Y para la línea del agua voy a estar utilizando este lápiz de la marca IM en el tono miel. Este es un lápiz súper cremosito. Que cuando lo aplicas tiene buena duración. Y más en esta zona que es aquí muy húmeda. Este tono, chicas, me gusta mucho. Me gusta más que un blanco. Por eso me gusta agregarlo en mi maquillaje. Hace que mis ojos se vean más grandes. Y me gusta. Entonces voy a estar utilizando este. Y para mis cejas voy a estar utilizando solo un producto. Este lápiz de la marca Maybelline. Este es en el tono 310 Medium Brown. Este lápiz igual se los estuve mostrando en el maquillaje con Maybelline. Es así retráctil. El tono me gusta mucho. Se difumina bien y tiene buena pigmentación. No es mi favorito, pero me gusta el tono. Y bueno, pues este voy a estar utilizando. 310 Medium Brown. Este rímel de la marca Color Trek. Este me encanta, chicas. Este es de la máscara alargadora. De la línea alargadora. Ya cambió su presentación. Yo tengo esta, pero funciona súper bien. Me encanta cómo me deja las pestañas. Este es el que voy a estar utilizando esta semana. Y para labios les voy a mostrar este de la marca Maybelline Superstay Matte Ink. Este es el tono 65 Seductriz. Este es un tono niot súper hermoso. Este decidí integrarlo en esta semana porque me gusta combinarlo con maquillajes fuertes en los ojos. Ese es el tono. La verdad es que está súper bonito. A mí me encanta muchísimo este tono. Este es en acabado mate, indeleble. Sí te dura, pero tienes que hidratar tus labios. Este otro que es un... Pues es un gloss, lip gloss de la marca Essence. Matte, 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 matte. Este es en el tono Strawberry Esquiz. El número 10. No sé si todavía Essence maneje esta línea. Es este tono. No es matte. Es súper cremosito. Y el tono está súper bonito. Este sí transfiere. Y bueno, hay que tener cuidado a la hora de utilizarlo. Pero es muy bonito el color. Y por último, uno de la marca Avontru Power State. Este es el tono In Charge Mauve. Este es de los tres últimos tonos que lanzó esta línea. Y huele rico. Y creo que nada más lo utilicé una vez y ahí lo dejé. Y es un tono súper hermoso. A ver. Siento que se ve mucho más claro ahí en cámaras. Pero aquí en persona es como un tono mauve. Así oscurito. Ay, está divino este color. Está muy bonito. Se me estaba pasando que también voy a incluir dos delineadores para labios. Uno de la marca Im en el tono natural. Este me gusta mucho. Es como un nude. Así este. A ver aquí lo voy a poner. Como un tono mauve. Es este. Me gusta muchísimo. Este es el delineador en tono natural. Se desliza fácilmente. Súper cremoso. Y es en acabado mate. No indeleble. Obviamente es un delineador. Pero me encanta este tono. Me encanta. No sé si todavía Im maneja esta presentación. Ya tiene mucho tiempo conmigo. Pero todavía pigmenta muy bien. Y por último uno de Color Tren. Este chicas es en el tono Willow. Creo que Color Tren solamente maneja tres tonos. Entre ellos este nude. Este está súper bonito. Igual me gusta utilizarlo solo. Es este. Es este tono. Y me gusta mucho. La verdad es que pigmenta muy bien. Y ya le queda poco producto. Entonces también por eso lo estoy incluyendo en esta cosmetiquera semanal. Y bueno mi eterno setting spray de Beauty Creation. Lo voy a estar incluyendo. Según yo ya le queda poco y poco. Y pues no. Le queda por aquí. Casi la mitad. Tanto que lo utilizo. Y bueno este voy a estar utilizando. Eso ha sido todo por este video mis señores. Espero que les hayan gustado los productos que voy a estar utilizando esta semana. Platiquenme ustedes que productos van a incluir en su cosmetiquera. Si ustedes la realizan no sé semanal, mensual o la cambian a diario. Comentenme aquí abajito. Nos estamos viendo en un próximo video. No olviden suscribirse y regalarme un like que me ayuda muchísimo. Cuídense mucho. Les quiero mil. Bye.